Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Militares ucranianos están en alerta constante en la frontera en caso de una agresión de Rusia. Su vigilancia se ha vuelto más aguda luego de que los occidentales acusaran a Moscú de haber congregado más de 100.000 soldados cerca del territorio ucraniano, con miras a una posible invasión. Estamos constantemente en alerta, con frecuencia realizamos sesiones de capacitación. La frontera ucraniana se reforzó después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia hace ocho años. Y por el inicio del conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país. Hay una cerca de alambre de púas vigilada por militares con fusiles al hombro. También una trinchera, un pequeño búnker, dotado con un aparato de calefacción y una torre en lo alto de una colina, equipada con un sistema de videovigilancia. Aquí se instala un sistema integrado de videovigilancia. Es completamente autónomo. Puede ser alimentado por un generador diésel, un generador de viento, así como paneles solares. Funciona online, lo que nos da la posibilidad de observar la frontera con una visibilidad de 10 kilómetros. A simple vista no se detecta ninguna presencia del lado ruso en los campos cubiertos por una espesa capa de nieve. En la ciudad de Kharkiv, los habitantes se preparan en caso de invasión. Y es que en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, llegaron desplazados, traumatizados por haber perdido todo bajo los bombardeos, haciendo palpable el conflicto con los separatistas prorrusos que ha causado más de 13.000 muertos. Históricamente es entre la población civil donde hay más víctimas, los que no saben cómo funciona el combate, los que no están preparados, los que están desorientados. Con nuestra formación, las personas se preparan psicológicamente, están listos para actuar. En caso de una explosión, no se quedan ahí parados y observan. Están listos para tirarse al suelo y ponerse a cubierto. La guerra lleva ocho años, pero las noticias son cada vez más preocupantes. El presidente Volodymyr Zelensky lanzó recientemente la hipótesis de que Kharkov, segunda ciudad ucraniana, sería ocupada por Rusia, y expertos estiman que Kharkiv es en la actualidad el escudo de Ucrania. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía Perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.